¿Puedes decir de la experiencia? ¿Puedes saludar a la cámara? ¿En el video o foto? ¿En el video? ¿Saluda a la cámara? ¿Puedes saludar a la cámara? Hola Hola, Atelier ¿Para dónde vamos? A Nicaragua Eso, vamos para Nicaragua señores Vamos de contrabando De contrabando Vamos a contrabandear sudor Ya dejamos de contrabando este zarquito Le van a pedir el dubio y no le va a dar nada Hola Bueno, una pequeña pausa este video Porque como que se Como que pesamos mucho Pero no pueden los señores lancheros Dicen que tenemos que rebajar Pero bueno ¿Cristian? No hermano Ha Ha Un saludo ¿No? No